¡Suscríbete al canal! Para el que no lo sepa este despistado, nuevo Bellito Blue y nuevo Black Rosé, ¿vale? Pero vamos por partes y vamos a empezar a chequear las cosas, ¿vale? Nos han metido un total de 13 nuevas cosas, ¿vale? Con este Login Bonus Una es el Login Bonus, ¿vale? El propio Login Bonus Que es este de aquí, en el cual veremos dos piedras cada día Hasta el día 28 que veremos tres, tres y luego el día 30 veremos cinco Cinco piedricas, ¿vale? Que no está nada mal A ver si se quieren despedir bien del año Y... todo el rollo este, ¿vale? Luego, ¿qué más nos han metido, güey? Se me fue Se me fue, güey Luego, ¿qué más nos han metido? Nos han metido el Extreme Z Awakend del Broly, ¿vale? Que eso... todo esto que estoy diciendo ahora ha empezado hoy, ¿vale? Si hay alguno que empieza más tarde, más pronto Ya diré la fecha Nos han metido el Extreme Z Awakend del... del Broly STR, ¿vale? Es que a esto le dedicaremos un vídeo totalmente aparte, ¿vale? Porque hay mucho que explicar Sus estadísticas, cómo cambia la pasiva Cómo cambia la habilidad de líder y todo ese rollo, ¿vale? Luego... Nos han metido el Extreme... el Extreme Dokkan Fest Este, este... ¿Vale? Que... en el cual creo que también está Vegetta Super Saiyan 4, exacto ¿Vale? Solo hay estos tres personajes promocionados Y... y bueno, nada, que no está nada mal Pero para pillar a... Vegetta Super Saiyan 4 No está nada mal Luego, ¿qué más? Eh... nos han metido una campaña Que esto empieza el día 28 ya, ¿vale? Que es esta de... del Android 17 y 18, ¿vale? Que bueno, que... que supongo... Mira, espérate, que aquí está más desglosado Que es esto de aquí, ¿vale? Que como bien sabéis, pues... los Android SLR Supongo que si... Bueno, ya ha salido esta información Si le subimos el Super Ataque al 20 y los tenemos al máximo Pues nos darán Orbes y Piedras y no sé qué... no sé qué rollo, la verdad Luego... otra cosa que empieza el día 28 Es este Dokkan Fest, ¿vale? De Bellito Blue y de Black Rosé nuevos, ¿vale? Bellito Blue Tech y Black Rosé STR, ¿vale? Luego nos han metido un banner Nos van a meter el día 28 también No, el día 1 de... de Enero, perdón Perdón, que me he colado aquí Nos van a meter el... el banner de... de Elder Kais pertinentes, ¿vale? Nos han puesto... nos van a poner una Super Sale Creo que es Super Sale Vamos a dejarme mirarlo por internet un momento Sí, Super... Super Sale, ¿vale? Super Sale que empezará el día 28 también Eh... nueva Stage para Bellito Blue Nueva Stage para Black Rosé que empieza en el día 28 Perdón Luego también nos han puesto que el Super Battle Road va a estar abierto cada día, ¿vale? Desde ya Tanto el de Goku como el de Broly Eh... creo que no... si tiene fecha límite, ¿vale? Hasta el día 1 Así que podemos estar ahí 4 días... 5 días Dándole caña a muerte Luego... esto que es el... Un Login Bonus de fin de año, ¿vale? Que... eh, eh, eh... a ver si hay más info o nada Bueno, que no sé cuántas piedras pillaremos Pero pillaremos piedras, ¿vale? Y nos darán esta 18 con el Kimono, ¿vale? Ah, mira, hasta 55 piedras Y esto todo empieza el día 1 de Enero, ¿vale? Y luego, pues nada, 30% en la Baba Shop Y experiencia por 3, ¿vale? Vamos a ver si del banner nos hemos colado en algo Si sale alguno más, que yo diría que no Porque la última vez no fue así A ver, Broly, pam, pam, vale Ya está Bueno, no está nada mal Y vamos a... empezar a chequear Qué es lo que... qué es lo que nos han metido En esta versión Y analizar a los personajes, ¿vale? Bueno, eh... para empezar, ¿vale? A partir del 10 de Enero ¿Vale? Eh... creo que a lo mejor ya estará por aquí No creo, ¿eh? Bueno, pero a partir del 10 de Enero El Bellito Blue LR Lo meten en la japonesa, ¿vale? Junto a las medallas Para hacerle el primer Awaken, ¿vale? Van a meter 21 medallas Para farmearle Al Bellito Blue LR Del cual, eh... lo tendremos... Lo tendremos todo, ¿vale? Ahí Eh... 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 em... Vale, eh... Empezamos con la chicha, ¿vale? Vamos a empezar a analizar personajes Y tenemos por aquí que el día... 27, o sea... o sea, hoy Hoy, mañana, ¿vale? Bueno, eh... el 28 Porque realmente está en el horario PST Nos van a introducir Eh... un Bellito Blue Tech Un Black Rose STR Un Rage Trunks Llamadlo como queráis AGL SR, ¿vale? Nos meten un Rage Trunks STR Nuevo también Nos meten un... Zamasu SR AGL Nos meten un... no Zamasu, sino Zamas Nos meten un Zamas Int También Eh... SSR, ¿vale? Eso ya Y lo que nos van a dar El día 31, ¿vale? Que es la... la waifu esta Con el kimono Y todo el rollo, ¿vale? Así que vamos a empezar Con el análisis de las cartas Y vamos a empezar Con... Mmm... Mmm... Vamos a empezar Con este Trunks SR, ¿vale? Que tiene toda la pinta De ser farmeable, ¿vale? No... no es un personaje Muy allá Pero... Ya sabéis que Podremos al menos subir Super Ataque a todos los demás Sin pegarles el farmeo Extremo, ¿vale? Su Leader Skill Es a todos los tipos Super Ki más 1 Ataque, vida y defensa Má 25%, ¿vale? Su pasiva es A todos los super Ataque... Má... Eh... Sí, ataque Má 25% Para arriba Y su super ataque Hace un Gallic Gun Hace Extreme Damage Y se buffa el ataque Durante un turno, ¿vale? Ni Fu ni Fa Pasamos al siguiente Que también tiene pinta De farmeable Que es el Zamas O Zamasu Como lo queráis llamar AGL SR, ¿vale? Que su Leader Skill Es todos los Extreme Type Ki más 1 Ataque, vida y defensa Má... 25%, ¿vale? Eh... Su pasiva es Recupera un 25% Del daño Que... Hace, ¿vale? O sea que nos interesará Tenerlo en super ataque Al 10 Y en algún caso Meterle críticos Por si acaso Y su super ataque Pues hace Extreme Damage Y baja el ataque Un poquito, ¿vale? Igual Esto servirá para todos Para subir el super ataque Sin más De todos los... Personajes así Aleatorios ¿Vale? Eh... Vamos para allí Y vamos a analizar A la Waifu, ¿vale? Antes de meternos ya En terrenos... Terrenos potentes Y vamos a analizar A la Waifu Que es Ni más ni menos De todos los tipos Ataque y defensa Más 30% Su pasiva es Todos los aliados Ataque y defensa Más 20% Más uno de ki Para sí misma Creo Y ataque Más 8% Por cada esfera De ki obtenida ¿Vale? Yo no sé por qué Les da por hacer Tantas 18 nukes La verdad Su... Super ataque Hace el ki enzan Y es... Simplemente Supreme Damage ¿Vale? Los links Pasamos de esta pancha Y vamos Directamente A... El Zamasu Inc ¿Vale? Que es este de aquí Dejadme que lo encuentre Que está todo un poco Manga por hombro Es este de aquí Que le daremos 35 medallas Del evento nuevo Y se transformará En este De aquí Que la verdad Es que el arte Mola bastante Por fin Porque es que El que hay ahora El STR Es un poco chustero ¿Vale? Pues vamos al lío Y es Eh... Su líder skill Es a todos los Extreme types Ataque Vida Y defensa Más 80% ¿Vale? Así que no de aquí Pero da un 80% Que tampoco está nada mal Su pasiva Es reducir Eh... Tanquea un 40% ¿Vale? Y se buffa El ataque Y la defensa Dependiendo De la vida ¿Vale? En plan Contra más Perdón Contra más vida Más ataque Y defensa No solo ataque O defensa ¿Vale? En plan Las dos a la vez Contra más vida Más ataque Y defensa Lo máximo Creo que es un 60% ¿Vale? Eh... Su super ataque Hace el God God Split Cut Y... Eh... Hace Supreme Damage Y recupera un 7% De la vida ¿Vale? Su link skills Son de Prodigies Cold Judgment Dismal Future Godly Power Power Beast of by God First Battle Y Fear and Faith Vamos al... Al lado super De... Bueno, a la misma carta Pero super Y tenemos a este Trunks de aquí ¿Vale? Que lo... Lo tengo que poner Porque no tengo Ahora mismo esto Que es este de aquí ¿Vale? Así arrodillado Todo puto amo Que necesitará también 35 medallas Del evento De Super Bellito Nuevo Y se transformará En este ahí Con ojos blancos No sé Un poco... Un poco meh La verdad El arte ¿Eh? Vamos con su líder skill Su líder skill Es de todos los tipos Super Ataque y defensa Más 80% ¿Vale? Eso da igual Que el Zamas Pero para los super Y su pasiva Es tanquea un 40% Exactamente igual Y se buffa El ataque Y la defensa Dependiendo De la vida Lo que este En vez de tener Un tope De 60% Creo que era el Zamas No me acuerdo Es un 120% Pero ¿Cómo funciona este? Este funciona Contra menos vida Más buffo ¿Vale? El otro era Contra más vida Más buffo Y este es Contra menos vida Más buffo Hasta un 120% ¿Vale? Su super attack Es un burning attack ¿Vale? De estos que siempre hace Y hace Supreme damage Y se buffa la defensa Durante 6 turnos Un 30% ¿Vale? Su líder Su Su link skill Son golden warrior Messenger from the future Super saiyan Royal lineage This man future Prepare for battle Y first battle ¿Vale? Vamos ahora ya A lo gordo ¿Vale? Voy a poner primero Voy a decir primero El bellito blue Porque es el que menos me gusta El No sé Tiene ahí unas mecánicas Un poco raro Un poco rarunas Y vamos a chequearlo ¿Vale? Lo tenemos aquí El primer arte Está muy guapo Necesitaremos 77 medallas De su evento Para Para hacerle el dokan ¿Vale? Y vamos allí ¿Vale? Vamos a por la Leader skill De De Bellito blue ¿Vale? Que ni más ni menos Ni más ni menos Es Todos los tipos Super Ataque, vida y defensa Más 120% ¿Vale? Así que es como Un neogod leader ¿Vale? Es decir Que esta leader skill Solo se activa Si nuestro equipo Es rainbow O sea Si tienes un personaje STR AGLT Int Y físico ¿Vale? Solo se activará Si tenemos esa condición ¿Por qué lo han hecho? Pues para evitar Que si te falta Por ejemplo A mi que me falta Goku Super Saiyan 3 Ángel Pues pongo a este Super bellito Y o sea Este bellito blue Y digo No lo necesito para nada ¿Vale? Lo han hecho para eso Vamos A Su pasiva ¿Vale? Es un super Alto chance De tener Hasta dos ataques Adicionales ¿Vale? Y me dio chance De que esos Esos ataques Se conviertan En super ataques ¿Vale? Además Se bufa Un 15% Cada vez Que el ataca Esto la verdad Que me está como Porque había leído Otras cosas Se bufa un 15% Cada vez Que ataca Hasta un máximo De 150% Me parece muy guapa La mecánica Había leído Que tenía que Recibir daño Para atacar Pero Pero bueno Me quedo con esta Me gusta más Su super ataque Es un final Kamehameha ¿Vale? Que lo vamos a estar Viendo ahora mismo Que causa Inmense damage Al enemigo Y se bufa El ataque Y la defensa ¿Vale? Decir que Sus link skills Son super saiyan Kamehameha Warrior gods Over in a flash Power beast By god Y Fear battle Infused fighter ¿Vale? Una vez Dicho esto Vamos a Al niño De mis ojos De mis ojos Decir que El arte No me gusta Nada Hay algo Tiene algo Que no me Tiene algo Que no me gusta No sé Quizás que no se le ven Mucho los ojos Algo así ¿Vale? Pero bueno Tenemos aquí A este flamante Black rosé STR ¿Vale? Que como siempre Le daremos 77 medallas De su evento Y vamos a analizar Su carta Con Dokkan ¿Vale? Decir que Su líder skill Es exactamente Igual que La de Vegito Bloom Pero para Los extreme types O sea 120% De buffo De ataque Vida y defensa Pero simple Y 3d ki Pero simplemente Cuando tengamos Un equipo Completamente Rainbow ¿Vale? Lo mismo que he dicho Antes Es para no hacer La trampilla De hostia No lo tengo Pues lo meto ¿Sabes? No tengo un líder Pues meto a este Que me sirve igual Su pasiva Es Se buffa el ataque Un 120% ¿Vale? Y a los Y a los personajes Tipo extreme Les da Ki más 3 ¿Vale? O sea Ya sabéis Que en este equipo No va a faltar Ki Y defensa Más 50% ¿Vale? Decir que Cuando A todos los Super ¿Vale? Tanto amigos Como enemigos ¿Vale? Aliados enemigos Les va a bajar El ataque Y la defensa Un 20% Por pasiva ¿Vale? Su super ataque Que me parece Brutal Bueno es como el del Zeta Fighter La verdad El Walsh of Chaos ¿Vale? Que se llama O lo traducen así Causa Lo vais a estar viendo ahora ¿Vale? Causa Inmensch Damage Y para Y buffa A los tipos Extreme 30% De ataque Durante un turno ¿Vale? O sea Que si ataca Primero Ya tenéis Ahí en placa Su link Skin Son Super Saiyan Big Bad Bosses This Mal Future Prepare for Battle Fear Battle Nightmare In Fear And Faith ¿Vale? Ahí lo lleváis Ahí lo lleváis Gente Eh Sé que Muchos Que no juguéis A la japonesa Que solo juguéis A la global Estáis diciendo Hola tío Puta mierda En la global No nos meten cosas así Bla 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 Todo llegará Gente Todo Absolutamente Todo va a llegar ¿Vale? No tengáis prisa No seáis ansias Si os meten un banner Que no os gustan No tiréis Ahorráis piedras Y tiráis al siguiente Y así ¿Sabes? O sea Es que es tan fácil Como eso No os rayéis No comparéis versiones Esa versión lleva La versión japonesa Lleva seis meses Por adelantado ¿Vale? Y ya os digo No hay No hay mucho Más que decir Eh Ni mucho Ni poco ¿Sabes? No hay más que decir No me No me estoy iluminando Bien ahora Pues Pues eso gente Eh Es una celebración De la hostia ¿Vale? Eh Lo he dicho Lo del Extreme Z Wiken de Broly Voy a hacer un vídeo Totalmente aparte ¿Vale? Porque creo que Merece su tiempo Para analizar Y demás Y Y poco más No sé si he dicho Lo de Bellito Blue LR Que el día 10 También lo van a tener Los japoneses Y le meten las medallas Y creo que sí Solo meterán 21 medallas Para farmear Así que no No sé No tendrán No tendrán No tendrán No No se le podrá Hacer el Awaken A LR Directamente Y Ahora sí que creo Que no me dejo Absolutamente nada ¿Vale? Dejar un buen like Si os ha gustado el vídeo Compartidlo con vuestros Colegas Si creéis que necesitan Saber esta información Si sois nuevos Por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos mañana Con un vídeo más De Dokkan Battle A Y ¡Suscríbete!